Estos son los 11 titulares de Cracks MX para iniciar tu domingo muy bien informado. Antonio Mohamed terminó enojado con el arbitraje luego de perder el clásico capitalino y cuando pasó por la banca de la América hizo señas dando a entender que el partido había sido amañado lo que provocó el enojo de los jugadores de las águilas. Mohamed en conferencia dijo esto sobre el arbitraje. No voy a dar una opinión del árbitro. Creo que obedece, nada más. Es una persona que obedece. Vino a obedecer órdenes. Mientras que Henry Martín criticó la actitud del turco. Nada, el partido todavía no acaba y abandona a su equipo. Se está yendo. Todavía no había acabado el partido y se estaba yendo él y pasa junto a nosotros y nos empieza así que señas de que se pagó, de que se amañó el partido. Sí, es algo fuerte. A ver si eso hay video. No sé si pueda suceder algo. Ganar un clásico siempre es un sabor especial. Ganar los tres en el primer torneo aquí con América es sin duda muy especial. Tal vez solamente mañana con la cabeza más fría tal vez que vamos a entender ahí el tamaño del hecho que estamos haciendo. Pero seguir muy enfocado con los pies, muy en la tierra. Pumas no solo perdió los puntos, pues para su siguiente partido no podrá contar con César Huerta ni con José Luis Caicedo. El chino se fue amonestado y por acumulación de tarjetas no podrá jugar contra Querétaro, mientras que Caicedo se ausentará por la lesión que lo sacó muy pronto del clásico capitalino. En más de la jornada 10, Tigres visitó Mazatlán y los cañoneros adelantaron con gol de Akelova. Antes de terminar el primer tiempo, Lainez empató el juego con un golazo. En el segundo tiempo, el factor asistió a Ibañez para el 2x1 y luego Ossiel Herrera anotó el tercero. Sobre el final, Venegas puso el 3x2 definitivo. Tigres es el segundo de la tabla. Sin duda que es un gran trabajo del grupo. Hoy los que les tocó entrar de inicio hicieron un muy buen trabajo. No era nada fácil. Buscamos la rotación para prevenir alguna lesión. Sin César Montes, que fue baja por una lesión, el Almería dejó escapar una ventaja de 3x0 para terminar empatando a 3 contra el Granada. El punto sumado no le ayuda mucho al equipo del Cachorro, que sigue último de la competencia en España. En Italia, el Genoa pasó por algo similar. Los de Johan Vásquez ganaban 2-1 al Udinese, pero con un autogol al 91 se vieron alcanzados y el juego terminó empatado a 2. Johan fue titular y fue el mejor de la defensa con 9 duelos ganados, 5 barridas y un tiro bloqueado. El Genoa es el lugar 12 con 5 puntos alejado del descenso. En Bélgica también hubo empate. El Genc también fue alcanzado, pero por el Westerloof, después de ir ganando por 3-1 y el partido terminó empatado a 3. Gerardo Arteaga entró hasta el minuto 90 y solo tocó tres veces el balón. Tercer empate consecutivo del Genc. En la MLS, con Alan Pulido todo el partido, el Sporting Kansas City fue goleado 4-1 por St. Louis City. El equipo del delantero mexicano se complica su pase a los playoffs. Con Héctor Herrera todo el partido, el Houston Dynamo empató 5 goles contra Dallas. Los de HH tienen boleto asegurado. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de MX. No olvides suscribirte. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.